¡Bienvenidos al Sorteo Loto! En 1998 favorece a un promedio de 75 personas actualmente, de estos la mitad son estudiantes que son favorecidos con las clases de orientación y movilidad, braille, computación, entre muchas de las oportunidades que tienen las personas ciegas, niños, jóvenes, adultos acá en este lugar. En otra jornada solidaria de Loto se entregaron 400 libras de alimentos básicos a granel, como arroz, frijoles, azúcar, espaguetis, pasta de tomate, manteca y sopas. Para pacientes con discapacidad que son atendidos en las ciudades de Comayagua al programa educativo para no videntes. ¡Loto te cambia la vida! ¡Loto te cambia la vida! El Loto Super Premio para el 72 y el 10, jugadores les comento que el Loto Super Premio está en 17 millones de lámpidas con su jugada DOL. Continuamos con premiados y premiados mix porque dos son mejor que uno, así que les deseo mucha suerte que conoceremos el primer número ganador, su primer dígito. Este es el 3, segundo dígito. Este es el 4, primer número ganador, 34. Conoceremos el segundo número ganador, su primer dígito. Este es el 6, segundo dígito. Atentos porque este es el 6, segundo número ganador es el 66. Repito, con mucho gusto los números ganadores en premiados y premiados mix son el 34 y el 66 Ahora con tu boleto en mano dime tú, ¿qué soñaste? Porque conoceremos el número ganador para la diaria Mucha suerte que el primer dígito, este es el 9 Segundo dígito, atentos porque este es el 0 El número ganador para la diaria es el 90 con su símbolo de sueños lente Y en el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en afrenta Otros números que se relacionan son el 77 y el 83 Mucha suerte ahora porque conoceremos la esfera ganadora para Multi X y esta es jugada gratis Tu premio de hoy es una jugada gratis al mismo monto que invertiste para la diaria Y para todos los jugadores de más uno les deseo mucha suerte que conoceremos el número afortunado Atentos porque este es el 3 Repito, con mucho gusto el número ganador para la diaria es el 90 con su símbolo de sueños lente Para Multi X, jugada gratis para más uno, 90 más tres Muchas felicidades a los ganadores Les deseo una feliz noche y llenos de esperanza Loto te cambia la vida Juega creyendo que serán posibles Esto fue el sorteo Loto Loto te cambia la vida Loto te cambia la vida Loto te cambia la vida